You know that it is as it was, you know that it is as it was Come on, we're gonna start at the beginning Tranquilo, dejando la locura atrás Show, tu show, tu boss mi choco Hola compañeros y amigos de Soda Live TV, estamos muy contentos, estamos aquí con Alfonso el pintor, que bueno ya anoche dio su primer concierto en La Envidia, estamos muy contentos, hoy vas por su segundo concierto, y bueno Alfonso, cuéntanos un poquito de tu gira por México, digo ya platicamos hace unos minutos que te lo has pasado muy padre aquí por México, cómo te ha tratado la gente, qué lugares has visitado, qué te ha parecido la gente, cómo ha recibido tu música. Bueno la verdad que un placer estar aquí en México, estuvimos haciendo base en Ciudad de México, en la cual tocamos tres o cuatro conciertos, y después visitamos Monterrey, Saltillo, Playa del Carmen, Mérida, Irapuato, Guanajuato, ahora estamos volviendo otra vez la segunda vuelta para cerrar la gira acá en Irapuato en La Envidia, así que un placer. Y la verdad que muy lindo México, muy contentos, estamos muy satisfechos con la gira, porque el trato de la gente, la devolución de nuestra música, la verdad que a la gente le está gustando mucho, y estamos muy felices de estar cerrando acá la gira en Irapuato. Qué padre, qué padre, y la verdad, bueno ahorita comentábamos también, estás con grandes músicos, comentábamos que estás con los chavos de Liquid, entonces, cómo te has sentido con ellos de estar en la gira, y cómo te ha ido esa convivencia, eso ahora sí que no sé si tengan por ahí alguna anécdota o algo, que nos puedas platicar. Sí, bueno, lo de los Liquid se dio porque cuando yo vine a tocar a Playa del Carmen en el 2013, a un festival, ahí por primera vez visité México, y ahí me vio Teo, el baterista de Liquid, me vio en el concierto y le gustó mucho, y me vino a hablar, y ahí entablamos una amistad con él y con su padre también, que es un artista que vive en Playa del Carmen, un pintor muy bueno. Así que bueno, ahí me hice amigo de Teo, entonces ahora al venir de Gira México, en esta vuelta, digamos que armé, quise armar una banda de acompañamiento acá en México, para hacer todo más fácil, para hacer esta primera gira y que se facilite todos los gastos y todo, así que tuve la idea de armar la gira con músicos mexicanos, le hablé a Teo a ver si quería darme una mano con eso, así que él me apoyó en la batería, me consiguió a Rick De Lys, que es un gran guitarrista también, que toca Magneto y Mercurio, ha tocado con Paulina Rubio, con Julita Venegas, con Leona Reggae, así que bueno, así fuimos armando la banda, ahí conocí a los chicos de los Liquid, que cual compartimos fecha también, ahora hace poquito en Software Session, en viernes, el viernes pasado que fue allá en Coyoacán, bueno, sí, sí, estuvo muy padre eso, y bueno, así que nada, un placer estar con conocer a los chicos de los Liquid, que estén apoyándonos, es nada, un placer muy grande, porque son grandes músicos y grandes amigos, y bueno, así se dio todo, también está tocando en teclados Membo Rhodes, es un productor muy bueno de México, y Pablo Casay en el bajo. No, pues qué padre, te comentábamos, estás con grandes músicos, y bueno, está padrísimo, esa convivencia y esas anécdotas y esa gira que tienen juntos, y pues más experiencias. Y cuéntanos, la verdad es que yo no tenía la oportunidad de conocer tu música antes de esto, pero estuve escuchando muchas canciones, y la verdad es que tienes unas letras que de verdad llegan, cuéntanos un poquito de ese proceso a la hora de hacerlo, cómo lo haces, porque la verdad es que sí llegan esas letras. Bueno, me alegro mucho que lleguen las letras, y la verdad que es algo que sale naturalmente, porque creo que a la hora de hacer Alfonso el Vintor, tomé como premisa de transmitir a través de la simpleza, y de no enroscar mucho con las letras y la literatura, sino como que transmitir algo lindo, porque creo que en este momento que estamos viviendo de la vida, es importante transmitir un mensaje que sea positivo, de buen ánimo, con entusiasmo, y creo que es importante a través del arte transmitir esas cosas, porque al menos para mí, qué sé yo, es que el mundo está lleno de cosas lindas y cosas feas, y yo elijo enfocarme en las cosas lindas, a la hora de hacer música, porque creo que el universo necesita un poco de eso, y es lo que me sale hacer también, porque a veces me sale componer cuando estoy contento, entonces eso se transmite a través de las canciones, y es lo que sale, pero capaz que cuando estoy triste o estoy desanimado no me sale, no me inspiro, entonces no me salen a hacer canciones, y no es lo que transmito, pero bueno, nada, me alegro mucho de que gusten las canciones, y poder transmitir cosas lindas a través de la música, ¿no? Excelente, y ahorita por ejemplo, bueno, a todos nuestros seguidores ahí en el canal, ¿dónde pueden encontrar tu música? ¿dónde pueden encontrar tus canciones, de una manera más accesible que nos puedas platicar? Bueno, tenemos la página oficial que es alfonsoelpintor.com.ar, bueno, después estamos en Facebook, ahí poniendo en el buscador Alfonso el Pintor, aparece en la página oficial que es alfonso de Painter también, facebook.com barra alfonso de Painter, después estamos en Instagram también como alfonsoelpintor, en Twitter, en las páginas de bankam.alfonselpintor, después estamos en todas las plataformas también, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en todos lados pueden encontrar y escuchar los discos, tenemos dos discos editados oficialmente, un premio de ARP también, que es cuando se inició la banda ya por el 2004, 2005, con un sonido más casero, más lo-fi, de los inicios de la banda, y bueno, después están los dos discos y ahora estamos trabajando en un cuarto álbum, sí. Perfecto. Oye, y ahorita vas de regreso a Argentina, ¿vas a tener alguna gira por allá? ¿O qué viene aquí para Alfonso en estos próximos meses? Bueno, ahora acá terminando la gira de México, vuelvo para Argentina, tenemos algunos conciertos allá en Argentina y tenemos planeado también llegar a Latinoamérica, a Uruguay, tenemos un concierto en Uruguay, en Colombia y en Perú. Así que para continuar la gira de Camino a la Soltura Tour, que es el disco que estamos presentando en este momento, que salió a finales del 2015. Así que bueno, ahora llegamos, tenemos un concierto, visitamos algunos países de Latinoamérica y ya estamos trabajando en el próximo álbum. Perfecto, pues allá todos nuestros seguidores colombianos, argentinos, que tenemos muchos, déjame decirte la verdad, tenemos muchos seguidores de por allá de Sudamérica, de Centroamérica, entonces pues para que chequen tus fechas, vayan a verte y a escucharte en tus conciertos. Y bueno, nos podría saludar ya por último a nuestros seguidores de nuestro canal de Soda Live TV, para todos ellos y que pues sigan ahí viéndonos. Bueno, muchas gracias por la entrevista, un placer y un saludo grande para todos los amigos y seguidores de Soda Live TV, de Alfonso el Pintor, muchas gracias. Venga, muchas gracias Alfonso y te esperamos muy pronto por acá. Gracias a vos. Muchas gracias. 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 No te preocupes por lo que pueda pasar, Olvida todas las penas, está de más. Andando así por la vida se va mejor. Haciendo las cosas simples y con amor. Lo puedes dejar escrito en una oración. Abre esas palmas. O puedes dejarlo todo en una canción, así como yo. Olvida todas las penas. Solo por hoy. Olvida todas las penas, disfruta el momento. Estás solo por hoy No tiene nada que ver La ropa quizás Lo que en realidad importa Estar más allá No tienes que olvidarte tu misión Fíjate donde pones tu atención Según lo que pienses Será tu presente y será tu canción Estás solo por hoy Estás solo por hoy Estás solo por hoy Olvida las penas Disfruta el momento Estás solo por hoy Estás solo por hoy Estás solo por hoy Estás solo por hoy Olvida las penas Disfruta el momento Estás solo por hoy Estás solo por hoy Estás solo por hoy Olvida las penas Disfruta el momento Estás solo por hoy Tan solo por hoy, tan solo por hoy, tan solo por hoy Me pida las penas, disfruta el momento, tan solo por hoy, tan solo por hoy Hay que ir tranquilo, camino a la soltura Hay que ir tranquilo, soltando la amargura Hay que ir tranquilo, camino a la soltura Hay que ir tranquilo, dejando la locura atrás Yo no te llamo, no te ves ni yo Yo no te llamo, no te ves ni yo Choco, choco, choco Pues mi choco, choco, choco Pues mi choco Hay que ir tranquilo, camino a la soltura Hay que ir tranquilo, soltando la amargura Hay que ir tranquilo, camino a la soltura Hay que ir tranquilo, dejando la locura atrás Hay que ir tranquilo, camino a la soltura 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 Yo no te llamo, no te ves ni yo Choco, choco, choco Me resta, me choco Me choco Me resta, me choco Me choco Me choco Me choco Me choco Me choco Choco Choco, choco Muchas gracias Bueno, muy bien, a ver que nos sigan Esa le gusta Vamos, que es bien, que es bien Cuando es la soledad me desportó Una vez Y otra vez Y me dejó partido de corazón Una vez Y otra vez Y hoy tu amor me da una fortaleza Por su naturaleza Tu naturaleza Nuestra naturaleza Hoy Esta felicidad Es el amor Nuestra soledad Lo que nos interesa hoy Es la felicidad Es el amor No es la soledad Nuestra naturaleza No es la soledad No es la soledad Y una vez No es la naturaleza 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 Esta felicidad Es el amor No es la soledad No es la soledad Lo que nos interesa Hoy Esta felicidad Es el amor, no es la soledad, no es la naturaleza Nuestra naturaleza hoy, es la felicidad Es el amor, no es la soledad, no es la naturaleza hoy Es el amor, no es la soledad, no es la naturaleza Es el amor, no es la soledad, no es la naturaleza Es el amor, no es la soledad, no es la naturaleza Como se armó un bebé No es la naturaleza Yo te buscaba y no te encontraba Yo te busqué y no sabía dónde estabas Yo te llamaba y no me contestabas Y al fin entramos los dos con una tarea Yo por vos me saco el sombrero Yo por vos pon las manos en el cuero Y si me quema, me quema porque quiero Y si me quema, me quema sin sombrero Tranqui, 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 super tranqui Tranqui, 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 super tranqui Um super tranqui, 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 tranqui El vidrio es súper tranquilo El súper tranquilo, tranquilo, tranquilo Se fija y va bueno, el súper tranquilo El súper tranquilo, tranquilo El súper tranquilo, tranquilo Está entrando a la fiesta, súper tranquilo El súper tranquilo, tranquilo, tranquilo Se fija y va bueno, el súper tranquilo El súper tranquilo, tranquilo, tranquilo Está entrando a la fiesta, súper tranquilo Es súper tranquilo, tranqui, tranqui Se fija y va a volar, pero es súper tranquilo Y todo tranquilo Muchas gracias Lo repetimos al final, ya estamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este espacio es presentado por... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!